Un importante pasacalle se desarrolló en el casco urbano de la ciudad de Casagrande, organizado por las principales autoridades e instituciones locales, conmemorando el día de la lucha contra la tuberculosis en la jurisdicción. En Casagrande, en cada esquina hay un centro de venta de comidas, entonces eso como que nos incita también a comer en las noches, por ejemplo ya tu papa rellena, tu papita comiga, tu patasca, tu pollo salabrasa, cuando sabemos que en la noche ya no se debe comer en abundancia, se podría decir, entonces se le brinda esta comunicación, estos mensajes a la población acerca de una buena alimentación, dormir bien también es importante, dormir bien, mantener las viviendas ventiladas, mantener las viviendas ventiladas con buena entrada de los rayos del sol, una entrada, una salida de aire, eso nos va a ayudar a disminuir si existe carga, o a disminuir en este caso la probabilidad de poder contagiarnos también con tuberculosis. Ministro, hemos visto también la participación de dos instituciones educativas, también la prevención a la menor. Exacto, no solo están participando las instituciones educativas, sino están participando la Policía Nacional, el gobierno local, la Institución Educativa Santa María Reina, la Institución Educativa Colegio Libertad, también se invitó a la Institución Educativa San Juan Bautista, y al Colegio La Hue, en el Colegio Casagrán, los cuales por motivos de, algunos motivos que se presentaron no pudieron estar presentes, pero igual, se va a tener que sumar más instituciones educativas con el mensaje preventivo, como lo han traído las instituciones educativas, que me parece perfecto, que se involucre el escenario de instituciones educativas, junto con gobiernos locales y los actores sociales, que en este caso vienen a hacer nuestra Policía Nacional, que tiene una participación muy activa en este pasacalle. Bueno, las palabras del licenciado Jesús Aguilar. Como sabemos, este se celebra a nivel mundial el 24 de marzo, hoy 25 de marzo en el Distrito de Casagrande, se ha querido hacer un pequeño pasacalle, con la participación de las instituciones educativas, como son Colegio Libertad e Institución Educativa Particular Santa María Reina, la cual agradecemos desde ya, para poder sumarse a este trabajo tan importante que viene realizando el establecimiento de salud de Casagrande. De esta manera, también concientizando, también, tanto al alumnado como a la población. Así es, definitivamente, es importante poder convocar a las instituciones educativas y ellos puedan ser nuestras principales herramientas de educación hacia los educandos para que ellos puedan quitarse ese tabú de que esta enfermedad, quizás, si es que no es tratada a tiempo, puede causar algún tipo de lesiones mucho más graves y llevar a la muerte. Hay que recordar también de que el Estado es preocupado de este tipo de enfermedad, para lo cual también da beneficios, como es el Pantebe. Este Pantebe se le da a todas aquellas personas que tienen tuberculosis, no solamente del sector Minza, sino también del sector E-Salud. Y es importante dar a conocer ello, ¿por qué? Porque es una importante remesa que otorga el Estado hacia las personas que tienen esta enfermedad de tuberculosis, constante en arroz, en atún, en leche, aceite, quinoa, avena, menestras. Entonces, es importante dar a conocer de que el Estado trata de proteger a todas las personas que tengan este tipo de enfermedad, porque se han generado muchos estereotipos, básicamente, por el tema de la discriminación. En ese sentido, invocamos también que los medios de comunicación puedan ayudarnos a desestimar todo tipo de tabús, porque lo que buscamos es de que sea un casa grande, no solamente seguro, sino también sano. Es importante el trabajo en conjunto entre las instituciones públicas para fomentar y crear conciencia en la población en el cuidado, prevención y tratamiento correspondiente contra la tuberculosis. ¡Gracias!